Mi nombre es Daniel Saavedra Aguirre, soy profesor de escritura y periodista y la palabra que he inventado para Palabras contra el Hambre es broterones. Es una palabra que viene de brotes y de goterones porque son gotas de lluvia muy especiales que sirven para sembrar de forma automática los campos. Esa es la palabra con la que colaboro en esta campaña y ahora es tu turno. Simplemente tienes que enviar tu palabra Música